Para Minerva el ejercicio se ha convertido en la medicina para mejorar su calidad de vida, pues hace dos años padecía de estrés severo. Hoy no hay límites, ni siquiera para una ama de casa. No, no es pretexto, para todo hay tiempo. Podemos ir a comida, lavar, planchar y hacer ejercicio. Todas las semanas de lunes a viernes se toma dos horas de su día para reunirse con este grupo de compañeras en las clases de aeróbics, pilates y zumba. Nos duele a veces, nos duelen las rodillas, no sé, estar sentada o no hacer nada. Y a veces aquí sí nos lastimamos, hay ocasiones que nos hemos lastimado, pero ya la maestra nos indica qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Aparte de todo, mezclarlo con una buena alimentación. Exactamente, comer bien, comer sano. Y agua. Y tomar mucha agua, sí, sobre todo. Su energía y positivismo contagia, pues sus tres hijos también siguen sus pasos para una vida más saludable. Así como Minerva y muchas personas más, elige el deporte, elige estar bien contigo. Imágenes Juan Regalado, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.